El Forastero El Forastero El Forastero El Forastero Estoy listo, papá Oye, ¿a dónde crees que vas, Benio? Me voy contigo Tienes que quedarte aquí ¿Pero por qué? Tienes cosas que hacer Y cuento con que las hagas Además, te necesito aquí Para proteger a tu madre Te veré esta noche Vamos dentro, Benio Benio Vamos, vamos, vamos Eh, oiga Buenos días El señor Joder, ¿no? Ya, soy Ben Joder Ya Eso me mata El modo en que dice Ya ¿Por qué han cortado la alambrada? Mis ovejas escaparán Me alegro Porque esa es nuestra intención No tiene derecho Acercar un terreno abierto Ya no es un terreno abierto Son mis tierras Legalmente cedidas El señor Canter lo sabe Estas tierras no son suyas ¿Se encuentra bien? Salga de mis tierras Mi familia ha trabajado estas tierras Durante tres generaciones Luego vinieron los colonos como usted Con sus alambradas y sus ovejas Y un trozo de papel Creyéndose los dueños Me iré cuando el infierno se congele Cuando eso ocurra Estará allí para verlo Voy a ponérselo fácil Le compraré el terreno No voy a vender No, supongo que no Pero su viuda sí No, supongo que no ¡Ven yo! ¿Qué pasa? No lo sé. ¡Ven yo! ¡Ven yo! Le he preparado una sopa caliente, a ver si conseguimos que tome algo. Ahora será mejor dejarla. Vamos fuera. Sí. Rebeca. Vuelva al pueblo. Nosotros la cuidaremos. Señora Joder, tomese esto. No necesita sus píldoras. Solo rezar. ¿Cuándo detendrán a ese hombre? Tendrá que preguntárselo al sheriff. ¿Ha detenido a Fergus Hunter y a sus asesinos? Estuve allí y hablé con ellos. Dicen que cogieron a Ben con el ganado de Hunter. Y supongo que Ben también cortó su propia alambrada, ¿verdad? No, ellos la cortaron. Les dije que la arreglarán. Un hombre ha muerto. ¿Y ellos arreglarán la alambrada? Hunter tiene testigos. No puedo hacer nada. ¿Esta es su justicia? Satán aparece una y otra vez como un lobo entre corderos, matando a inocentes. Y aún así, no hace nada. Compensa estar del lado de los ganadores, ¿verdad, Gets? Yo no hago las reglas, doctor. No. Solo trabaja para el hombre que las crea. No. 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 Gracias por ver el video 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 Dios mío, ¿cómo puedes sangrar de esta manera? No sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video No entiendo por qué se esfuerzan Otro arma ¿Cree que es un... ¿Pistolero? Sí ¿Aún quiere salvarle? Es una criatura de Dios Es decisión de Dios Si Dios tuviera una pizca de sentido común enviaría a esta criatura al infierno antes de que acabe el día Haga lo que esté en sus manos Haga lo que esté en sus manos para evitarlo Me pregunto qué secuelas Me pregunto qué secuelas le quedaron en el alma Y si le dará las gracias por salvarle En el caso improbable de que viva Sujétele 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 Tranquilo Ya casi está Ya está Bien Le dejaré este desinfectante para limpiarle las heridas No tendrá que seguir quemándole las tripas con queroseno Pero creía que se lo iba a llevar No está en condiciones de viajar O de hacerle daño Madre ¿Nos va a disparar? No queremos hacerle daño ¿Por qué nos va a hacer daño él? Además Necesitaría esto No ¡Noah! ¡Hola, Benjo! No hay un hombre en casa Ni el doctor le cosió Yo lo vi ¿Ah, sí? Sí Buenos días, Rebeca ¿Noah? ¿En tu cama? ¿Qué iba a hacer? ¿Tirarle en un rincón como si fuera un saco viejo? Yo no he dicho eso Así que avisaste al doctor Habría muerto si no lo hago No conviene que nos compliquemos con desconocidos Debemos hacer el bien al prójimo, Noah No haces caso Nunca lo has hecho ¿Razonas por tu cuenta? Dios nos dio el cerebro para razonar, ¿no? La mujer debe hacer caso al hombre Mi hombre está muerto Me preparaste esta comida en el hogar de Ben Eso tiene un porqué No lo hice con ninguna intención No le eres desleal si acudes a mí Todavía no puedo pensar en esas cosas Ben falleció, Rebeca Igual que Marta Y debemos vivir nuestras vidas Vidas sencillas Con hijos que criar Y más hijos que engendrar Por la gloria del Señor y de la iglesia Anoche prendieron fuego al granero de los Zugues Cada día pasa algo nuevo Necesitas la protección de un marido Pronto te quedarás sin leña Enviaré a mi hijo dentro de unos días con el hacha ¿Te lo agradezco? Sí, a Mosé no le importa Hace lo que yo le digo ¡Esta esta es la solución! ¡Es una sola! ¡Vamos! 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 Gracias. Todos los sonidos me parecen música. Son tan hermosos. Es algo mágico. No sé por qué pienso así. La música está prohibida en la vida de los amis. Excepto para cantar los himnos. Por eso no se lo he dicho a nadie. ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está? En el mueble. Traela. Cuando me suelte. ¿Dónde estoy? En un lugar seguro. Ningún lugar seguro. Ningún lugar seguro. ¿Qué ha hecho para asustar así a mi hijo? Solo le he dicho Bang. Baje ese arma. Me parece que no tiene motivos para preocuparse. Escúchame. Le dejaré morir antes de que le haga daño a mi hijo. Buenos días, doctor. Señor Hunter. Sheriff. Hay alguien enfermo en la casa de los Jodder, ¿verdad? ¿Se preocupa por el bienestar de sus vecinos? ¿Es alguno de estos pistoleros? ¿Es él? ¿Es el hombre que está con la viuda de Jodder? Sí, estuve allí. Tiene un agujero en el costado. Es probable que ya esté muerto. Yo creo que esos santurrones le contrataron. ¿Creía que contaban con el señor para liberar sus batallas? Tal vez estén hartos de perder. ¿Qué haces? ¿Es usted monja? Soy hija de los Amis. Y este hogar es Amis. Confiamos en el señor para que nos cuide. Dios. El castigo de los malvados. ¿Castigo? ¿Eso cree que estoy haciendo? No. No, señora. Le estoy agradecido. Bueno, es tarde para presentaciones, ya que me ha insultado, casi estrangulado y manchado de sangre mis mejores sábanas de muselina. Y usted me ha dejado en cueros. Soy Rebecca Jodder. Johnny Colt. Juan dijo, soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del señor. ¿Conoce las escrituras? Recibí algunas lecciones. ¿Y el señor Jodder? S. C. I. Concéntrate. I. S. Concéntrate, Benjo. ¿Viene alguien? No te muevas de ahí, Benjo. ¡Mosé! ¡Entra en el cobertizo! Buenos días, señora. He de beber a los caballos. Y váyase, por favor. Gracias, señora, pero no. No es eso lo que quiero. Señor Hunter, le repito que mi casa no está a la venta. Debe ser duro para usted y su hijo estar aquí solos desde que murió su marido. No me dé la espalda. Y ahora escuche. Y escuche con atención. Vaya, vaya... Johnny Gold, ¿no? Le he oído hablar con poca amabilidad a esta buena mujer. ¿Y? No vuelva a hacerlo. Señora. Nos veremos pronto. Eso espero. Señor Gold, ese no es el modo de resolver mi situación. ¡Madre! Señor Gold. Le queda muy poco tiempo de vida. El que dijo que solo los buenos morían jóvenes nunca vivió en Montana. Laudano, aliviará algo su muerte. Dios sabe que a donde irá ya sufrirá bastante. Pero puede que el señor estime conveniente salvarle. Es posible. Aunque, si eso ocurriera, no nos haría un gran favor a los demás. No podemos saber cuál será el destino de nadie. No se confíe, señora Joder. Los poderes del mal a veces prevalecen. Señor, protege a tu siervo. Señor, protégelo para que viva en paz contigo y con los hombres. Líbrale de todo mal. Ampárale. No dejes que muera. Si ha sido tu voluntad que llegue hasta casa, no dejes que muera. Haz que recobre la salud para que pueda tener bien. Tranquilo. 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 Amén. Amén. No debe tocar música en esta casa. No está bien que la escuchemos. Los instrumentos musicales no están permitidos en nuestra religión. Creemos que la música incita al pecado. ¿Usted nunca peca, señora Joder? Pues, bueno, no me esfuerzo para hacerlo. Yo sí. Me esfuerzo muchísimo. Bueno, chica. ¿Dónde está mi camisa? Estaba... Déjame que le den una. Si no le importa parecer a Amish... ¿A usted le queda bien? No. 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 En mi oficio hay que aprender a leer los ojos, ¿o no? ¿Cómo sobrevives? No quiero saber nada al respecto. No permitiré que haya violencia en presencia de mi hijo. Deme su palabra de que no le hará daño a mi pequeño. ¿Mi palabra? Señora, ¿y si fuera un pistolero, un embustero y un jugador? Creo que ha sido todas esas cosas. Pero, si me da su palabra, le creeré. La tiene. Benjo, cómete primero las remolachas y utiliza la servilleta. Sí, madre. Señor Gold, ¿ha matado a personas? Benjo Joder, ¿cómo se te ocurre decir algo semejante? Discúlpate. No es necesario. Disculpe. Fuera del porche. Fuera. ¿Y por eso le metieron preso? ¿Preso? Nunca he estado en... Ah, sí, en prisión. No. Fue porque no me comí las remolachas. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Adentro! Ya está. Me parece que esas ovejas la tienen dominada. A veces creo que sería más fácil acercarles la granja. ¿Le importaría hacerme un favor? Todos nuestros hombres casados tienen barba. Pero mi marido tuvo una herida que le obligaba a estar afeitado. Y desde entonces le afeitaba. Espero que no esté enfadada conmigo. Quizás deba rezar una oración, señor Gold. Esto no será lo que hace su gente antes de una ejecución, ¿verdad? No. Esta es mi forma de hacerle pagar los momentos de angustia que me ha hecho pasar. ¿Por qué lleva esto? La mujer debe llevar el cabello cubierto, excepto para el marido. Por lo visto tienen una regla para casi todo. ¿Por qué Dios o un hombre iba a querer cubrir algo tan hermoso? ¿Qué tal estoy? ¿Qué? ¿Estoy sangrando? No, pero su nariz está doblada. Mire bien. Tengo que estar sangrando por alguna parte. No está sangrando. Noa, qué amable eres viniendo. Se me ha roto una rueda del carro en el camino. Señor Gold, este es mi buen vecino y amigo especial, Noa Weaver. Encantado. ¿Cómo está? Tus ovejas están a punto de parir. Venía a preguntarte si necesitas mi ayuda. Oh, gracias. No, creo que todavía no. Si se ponen de parto mientras el señor Gold está aquí, veremos si puede echarnos una mano. Espero que sea más fácil de lo que parece. No temas, señor Gold. Parece que pronto estará en condiciones de irse. Sí, ni siquiera puede montar a caballo. Tengo una rueda de repuesto, si la quieres. ¿Quiere que le ayude? No, gracias. Gracias. No me cajes. Vamos. Hasta mañana. Mira a ese pájaro. Ven yo. Vamos. No. 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 ¡Eh, eh, eh! Dulce es la vida, y agradable es a los ojos ver el sol. ¿Eclesiastes? ¿Por qué vinieron a estas tierras? En Ohio, la vida era dura. Siempre había alguien que quería echarnos. Mi padre vio este precioso valle en un sueño, y nos trajo aquí. Creíamos que sería nuestra tierra prometida. A veces, la voluntad del Señor es difícil de entender. Siempre hay problemas cuando se traen ovejas a tierras de ganado. El señor Hunter mata a nuestros animales y envenena a los abrevaderos. Fue quien mandó a matar a mi marido. Le ahorcaron como si fuera un cuatrero. Les mataré si usted quiere. ¿Qué? ¿A Hunter y los que ahorcaron a su marido? No. Solo era una oferta. Creo que se lo debo. ¡Madre! ¡Benjo! ¡Benjo, qué ocurre! ¡Iban a colgarme! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Esos hombres! ¡Vamos a matarles! ¡No podemos matarles! ¡Benjamin Jother! ¿Cómo puedes decir algo tan horrible? ¡No digas eso! ¿Qué será de nuestras almas, señor Gold? No son sus almas lo que me preocupa. ¡Benjo! 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 No, no, no. ¿Benjo? Ven aquí, Benjo. Enséñenme. Enséñenme. No puedo. Mi brazo aún está débil. ¿Y si vienen otra vez? No. 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 Ya es hora de que vuelva a dormir en su propia cama. Hasta que pueda irme, dormiré en el carro que hay en el corral. Así, si hay algún problema... Si te hieren en la mejilla derecha, no respondas. Muestra la otra mejilla. Dios nos protegerá sin la ayuda de sus armas. Señor Bond, ¿necesito que me ayude? Señor Bond, ¿necesito que me ayude? ¿Qué pretende hacer con esas armas, señor Bond? ¿Apuntar a la cabeza de una pobre oveja y exigirle que empuje más fuerte? No. Pensaba apuntarle a usted por pedirme ayuda a gritos. Empiece por separar a aquellas que parezca que van a parir. ¿Quién quiere ser la primera? ¿Quién quiere ser la primera? Aquí hay una cría, pero creo que está muerta. Ayúdala a respirar. ¿Qué? Cójala por las patas traseras y dele vueltas. ¡Dele vueltas! ¡Vamos! ¡Para que respire! Mom! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He estado pensando, señor Gould, que si quisiera pasar aquí el verano, le pagaría un dólar al día más alojamiento. Creo que me vería obligado a aceptar la oferta. Debería haberle pedido dos dólares al día. ¡Suscríbete! ¡Este es mi hermano pequeño, señor Gould! Te va a entrar una mosca en la boca. Encantado. Mis hermanos mayores y mi padre. ¡Prepárese! ¿En qué estás pensando, Rebeca? Trayéndole aquí. Ha venido a escuchar el sermón. No. Hablas igual que un viejo halcón, Samuel. Es un forastero. No es bien aceptado. No está prohibido que venga. Y le he contratado para trabajar en el campo. ¿Padre? Bien. Debo irme. Las mujeres nos sentamos aparte. Buenos días. Hola. ¿Habéis visto? Es el forastero que está en casa de Rebeca. Qué descaro atreverse a venir aquí. No está. Gracias. 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 Para ti, Ben, tan solo es un detalle. Es lo que tú solías decirme cuando me traías flores. ¿Sabes? Han nacido un montón de corderos. Y han muerto pocas crías. Te sentirías orgulloso de Benjo. A veces es muy difícil. ¡Venjo! 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 ¡Apártate! ¡Algadero! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡No! ¡Apártate! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Llévese al chico! ¡Banjo! ¡Llévese al granero! ¡Eh! ¡Mira! ¡Quedaos aquí! Me gusta como suena Woodrow Wharton, el hombre que disparó a Johnny Gold Suena mejor, Woodrow Wharton El cobarde Que disparó a un hombre desarmado Yo no diría eso Sí Un cobarde y un embusteo Estás empezando a irritarme A pesar de lo que habéis hecho Imagino que a esta gente le dolería ver cómo te vuelo la cabeza Pero por otra parte Me encantaría hacerlo Disfruta del paseo a Woodrow ¡Johnny! Eres un buen chico Los forasteros quisieron quitarme a mi nieto Y usted, un forastero, me lo ha devuelto Esta vez Pero volverán Creo que deberían vender y marcharse Aquel que confía en el Señor es como el monte Sion No se derrumba Hay de aquellos que estén tranquilos en Sion y en la montaña Si no les echan de allí, de un modo lo harán de otro Sea la voluntad de Dios Rebeca, Abraham, Levi, Samuel No niegue el poder de Dios Si el caballo no se hubiera asustado, usted ahora estaría muerto Eso fue obra de Dios Sí, desde luego Habrá sido un milagro Vamos, adentro Muchacho Me meteré sin líos No, 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 no ¿Qué pasó allí dentro? Con su padre He prometido que cuando llegue a la esquila Me casaré Y usted se irá Cuando vea al doctor iré a comprar un caballo ¿Me ayudas a elegir uno? ¿Un caballo? Usted fue la que prometió que me echaría No me iré andando No me iré y no me iré y no me iré y no me iba a comprar un caballo ¿Y si estos dos comerciantes de caballos se toman un par de zarzaparrillas? ¡Sí! Mejor espera aquí, o tu madre nos despellejará. Dos zarzaparrillas. ¿Te gustó el paseo? Te estás buscando que te maten, y la próxima vez pienso complacerte. Dime otra. ¡Suscríbete! 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 de Johnny. Él solo entró para comprar un par de zarzaparrillas. Y luego entraron esos hombres, los que mataron a papá. Johnny. 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 No, no, no. Hace una mañana preciosa. ¿El cielo parece tan grande? Debería marcharme. Prometiste que te quedarías todo el verano. ¿Oyes eso, Johnny? ¿La música que crea la Tierra? ¿La oyes? Oigo todos los sonidos en mi cabeza. Y se transforman... en música. Y sé que es inmoral, pero... tú no puedes ser inmoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quieres, Rebeca? Pides demasiado. ¡Gracias! ¡Johnny! 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 ¿Dónde está? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Como me des otra patada te dejo morir aquí! ¿Me has oído? ¿Me oyes? ¡Hija de una perra promiscua! ¡Mereces ahogarte en el río! ¿Vas a bajar a hundirte en el fango con el resto de los pecadores o te vas a quedar ahí? Creo que me quedaré aquí. Ve por el otro lado y ayúdame. ¡Mira lo que has hecho! Bueno. Bueno, ya estoy mojado. Todavía no. Ahora sí que estás mojado. Pero tú no todavía. ¡Mira! 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 ¡Johnny! Cuando tenía la edad de Benjo, vivía en un orfanato en Formacabi, en Texas Cada año al llegar la primavera nos arreglaban, nos bañaban, nos daban ropas limpias y nos llevaban a la iglesia Esperábamos que alguien nos adoptara y pensábamos que me ligan a mí, que me ligan a mí Claro que aquellas personas lo que hacían en realidad era alquilarnos como mano de obra barata Y un año un criador de cerdos llamado Cooper me liguió a mí Y enseguida me puso a trabajar Y si cometía el más mínimo error Me daba unas palizas de muerte Así que a la primera oportunidad me escapé Pero soltó a sus perros para buscarme Me llevó a rastras Me encadenó a un poste en el establo Justo debajo de un gancho, de esos para colgar animales Y luego colgó a un cerdo vivo encima de mi cabeza Cogió su cuchillo para despellegar y se lo clavó al cerdo Y lo dejó allí, chillando sin parar De una manera horrible Aquel cerdo tardó en morir una eternidad Luego el viejo Cooper lo destripó Y me dijo que me haría lo mismo a mí si volvía a escapar Después de aquello, cuando no trabajaba, me dejaba encadenado Tardé dos años En aflogar un eslabón De aquella cadena Pero una noche por fin conseguí quitarme la cadena Y entonces Me metí en su casa Me puse encima de él sobre su cama Y le dije Estas palabras Perdóname, señor Cooper Cuando abrió los ojos No, déjeme acabar Por favor Déjeme acabar Cuando abrió los ojos Le atravesé el cuello con una horquilla He estado huyendo y matando desde entonces Y soy bastante bueno Tengo ojos en la espalda Nunca confío en nadie No me siento de ninguna parte No merezco el perdón de Dios Y no 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 te merezco Deja que me vaya, Rebeca Será lo mejor Johnny Mosé y Benjo vinieron temprano A llevarse el rebaño Lo sé Les pedí que lo hicieran ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Ah, Dios ¿Qué pasa? ¡Rebeca! No te da vergüenza. Dios te va a castigar. Te has ido a la cama con ese pistolero. Este es un rato en nuestra comunidad. Ahí está. Yo arreglaré esto. ¡Samuel! Él ya ha rebajado a tu hermana a su lugar. Tú también vas a hacer lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo abandonar a mi familia y a mi Dios! ¡Es pedir demasiado! ¿Qué te van a hacer? Me harán arrodillarme en la iglesia y confesar mis pecados. Pediré que me absuelvan y juraré que no volveré a pecar nunca más. Jamás volverá a ser mencionado por ninguno de nosotros. Y tú te irás de aquí. Y nunca volverás. Eso es lo que ellos quieren. ¿Qué quieres tú? ¿Qué importa lo que yo quiera? ¡Claro que importa! ¡Es lo único que importa! ¡No es cierto! ¡Cásate conmigo! Una mujer Amish tiene que casarse con una Amish. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacer lo que quieras? ¡No puedo! Tenía otro hermano, Johnny. Se alejó de nuestro estilo de vida. Y fue repudiado por eso. Fue rechazado. No podíamos saludarle. Ni hablar con él. Eso debía hacerle volver con nosotros. Porque nadie puede vivir sin familia. Pero él aguantó. Y nosotros también. Hasta que una noche entró en el granero de mi padre. Colgó una cuerda. En una viga. Y se mató. Y se mató. Quédate conmigo. Hasta que hagan lo que tengan que hacer. Quédate conmigo. Hasta que hagan lo que tengan que hacer. Que quédate conmigo. Quédate conmigo. No, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué vas a hacer? Te diré lo que no haré. No volveré a poner la otra mejilla para ver cómo matan a alguien de mi familia. ¡Suscríbete al canal! ¿Este es el único que dará a la cara? Ray también quería estar aquí. Pero ese crío le ha dado jaqueca. ¡Ponéos a cubierto! ¡Va a haber un tiroteo! ¡Ajáchate! ¡No te muevas de ahí! Señor Gold, lo que no parece entender es que yo siempre gano. ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 Tus armas… ¡Rebeca! ¡No! ¡Mamá! ¿Por qué no está haciendo nada? Porque tiene una bala del calibre 44 alojada junto a la arteria pulmonar. ¿A qué esperar? ¡Sáquesela! Lo siento, morirá de cualquier modo. ¡Sólvela, maldita sea! ¡Sáquesela! 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 Señor, deja que yo me vaya. Llévame a mí. Por favor, déjame morir por ella. Déjame morir por ella. Por favor. Señor, déjame morir por ella. Por favor. Señor, déjame morir por ella. Por favor, déjame morir por ella. Oigo el arroyo subiendo. Y el viento. Y los pájaros. Y oigo la lluvia sobre nuestro tejado. Te quiero, Rebeca. Johnny. Johnny. ¡Madre! 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 Cuidado con los baches. Tranquilo. Iré muy despacio. ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.